Provocarán lluvias severas en las próximas horas. Recomendamos a la población extremar precauciones debido al potencial de registrarse importantes acumulados de lluvia en el país. Hoy 23 de agosto, se pronostica el potencial de registrarse precipitaciones fuertes a severas sobre el norte, occidente, centro-sur y sureste debido a la interacción entre el sistema frontal y vaguadas extendidas en superficie. Las lluvias barra tormentas más significativas podrían registrarse durante esta tarde, no noche y madrugada de manera dispersa sobre Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Edomex, CDMX, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán. No se descartan precipitaciones de manera más dispersas aisladas sobre Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Extremo Noreste, Zacatecas, Guanajuato, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Durante la tarde, dominarán temperaturas extremas cerca barra sobre 40 grados C en el noroeste y noreste, predominando valores entre 30 a 38 grados C en el norte, occidente, sur, oriente y sureste. En zonas de tormenta podría registrarse actividad eléctrica, grandizadas y posibles turbonadas, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.